Deja de estar sola llorando, ven conmigo y vamos a bailar Y si tú te estás enamorando, no olvides que yo te puedo amar Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar, nos hace volar Y que nos lleva a viajar Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar, nos hace volar Y que nos lleva a viajar Me gusta porque no juega, comentarios no le llegan, ella todo le pichea Y conmigo se entrega, gata, fera, regulea, yo por ella doy pelea Se abrieron porque anda con el G.R.A. y M.P. Chima, baby, Chima, ya les salgo normal, estamos mundial Aplatando a todos los bobos porque somos maleantes Y yo te veo, veo Cuando estoy cerca de ti me desespero, eh, oh Matemos esas ganas y el deseo, eh, oh Y esto es solo entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar, nos hace volar Y que nos lleva a viajar, nos hace volar, nos hace volar Y que nos lleva a viajar, oh Solo tú y yo, mamá, sabemos donde los dos queremos llegar Tú solo me hay conmigo, tú solo me hay contigo Y Dios es el testigo de lo que va a pasar, mamá Me gusta como meneas, tu movimiento cadera Solo conmigo te quedas, bailando bajo las estrellas Me gusta como meneas, tu movimiento cadera Solo conmigo te quedas, bailando bajo las estrellas Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar Nos hace volar y que nos lleva a viajar, oh Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar Nos hace volar y que nos lleva a viajar, oh Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Gracias.